¡Eh! ¿Qué tal amigos? Aquí es Robixin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apleitel Innocent. Capítulo 13. Penitencia. En la finca de los Rune, Amicia y Lucas han descubierto que la mácula, Hugo y las ratas están estrechamente relacionados. A ver el chatto de Umbridge, Amicia le ha dado a Hugo el elixir que su madre comenzó a preparar y que Lucas ha podido terminar. Esto permitirá que el joven portador de la mácula cruce el primer umbral sin correr peligro. Recordamos en el último capítulo que conseguimos el elixir y Lucas por fin pudo terminarlo, estaba sin terminar. Me parece ser que al final pudimos hacer que Hugo cruzara el primer umbral de esa enfermedad sin que corra ese peligro. Vamos a ver ahora que lo conseguimos. Recordamos que también en el último capítulo vamos con Amicia, ya que Hugo se ha escapado del castillo y vamos a buscar él. Vamos a ver si lo encontramos ahora. Mi cabeza, con cuidado. Vale, ok, vamos allá. Vale, vamos a ver si está por encima. No se para, vamos Hugo. No se habrá venido. ¿Dónde se ha metido este niño, tú? Ya empezamos, cuando se larga por ahí... ¿Dónde puede haber ido? Pues vete a saber. Este niño... Piensa, Amicia, piensa. Vete a saber dónde va a poder ir este niño. Ya sabéis cómo es que... Cuando se le meten entre ceja a ceja a algo... Es una aldea, aquí. Parece como una pequeña aldea esto, ¿no? Oiga, espere. Se están como encerrando todos otra vez, ¿no? Amicia, ¿te encuentras mejor? ¿Cómo está el pequeño? ¿Dónde viene esa voz? ¿Clevis, usted? ¿Han visto a Hugo? Ah, ¿te vas junto a gritar? ¿Es esa, no? Es Clevi, tú. ¿Recordáis la mujer que está en la hospitalaria que nos ha ido al principio del juego? Gracias, Amicia. Sin nunca se acaba sin razón. Abre la puerta. Voy a buscarlo. De acuerdo. Pero ten cuidado. Ok. Ah, yo tengo cuidado. No se preocupe usted. Veo una tormenta, Amicia. No pasa nada. Hostia, tú. Cuánto cerdo muerto. Madre de Dios. Se estaba esperando. Ven conmigo. ¿Laurentius? ¿No jodas que es Laurentius? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde ha ido? ¿Qué ocurría? ¿Esto es verdad o es que estaba visionándolo? ¿Por qué se ha marchado? No lo sé, he hecho todo lo posible para protegerlo Incluso cosas terribles Perramar sangre es fácil Pero ahumar y protegerlo Voy a encontrarlo Adelante Necesita para que no sea demasiado tarde Estoy flipando, tío Esto tiene que ser un sueño o algo Una pesadilla Ahora es su madre Esto es un sueño de ella Mamicia viene aquí Pero no está aquí ¿Cómo está? Si ha vuelto, es porque no se encuentra muy bien Me has ocultado la verdad Hola tú No quiere verte Hola tú misma Esto hay que verlo ¿Qué va a pasar aquí? A ver Hugo, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has vivido? ¿Por qué no dijiste que mamá seguía viva? Era por tu propio bien, lobo Esto no es verdad No querías que lo supiese No digas eso Estás celosa Celosa, déjame ¿Tiene que ser un sueño esto tú? Esto tiene que ser un sueño ¿Cómo se quería? ¿Cómo se quería? Música siniestra Pues sí, parece que era un pequeño sueño Después de la hostia que se ha metido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí Vamos a despertar este sueño ¿Ayuda? Pues ahora sí que desperta que es Hugo Déjame Quiero irme a casa ¿Dónde lo guardias? ¿Dónde lo guardias? No lo sé Ah, toma viento A mí Ya está Hugo Tranquilo No te han hecho daño, ¿verdad? No, no se parece Oye mamá Me estaba llamando Debe ser un sueño, nada más Que no, hombre Creo que yo también tenía un sueño Tenemos al lado Mira que hay una flor Tú de estas coleccionales Es un junquillo ¿Lo quieres? Hombre Por Lo que sí Ahora estamos a salvo Gracias, el junquillo cuidará de nosotros Vale, perfecto Sigamos A ver Más adelante Vamos con la florecilla ¿Eh? Muchos huevos fuera ¿Qué me está llamando? A mí me dice Mamá Jodas ¿Quién es de ahí? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Dónde va el niño? ¿Será posible? Mira rata Mira rata Mira aquí El niño se tiene que largar siempre o qué Va a ser en el puñetero acaso Vamos a correr porque si no Se nos va a escapar de De vista ¿Qué es esto? Está ahí dentro Hostia, tú Esto era No ¿Dónde va? Esto tiene que ser otro sueño, tío No jodas Estoy flipando con este capítulo Votadme Nos está hablando los muertos, loco ¿Pero esto qué es? No es de él Y nos lo debería matar a todos Son las ratas ¿Qué estás haciendo aquí? Son urbanos para niños Un poco puedo tirar de nada aquí ¿Qué locura es esta, tío? Ven, vamos Vamos a ver a tu madre ¿Qué putos, malditos sueños está teniendo esta niña, tío? ¿Qué locura es esta? Y así termina el capítulo 13 Muy cortito además Vamos a seguir Vamos a juntar esto también Capítulo 14 Lazos de sangre Pues qué cosa más rara, ¿no? Este sueño Pero parece que luego despierta de un sueño Y tiene como otro sueño No sé, ahora veremos qué es lo que ha pasado Porque es una cosa muy extraña, ¿eh? Vamos con este capítulo 14 ya Lo que no queda mucho de juego, ¿eh? Tengo entendido que hay 16 capítulos Así que Estamos casi casi al final Vamos a ver qué Qué es lo que ha pasado ahora Irán unos malos sueños Simplemente Ya he acabado Ya he acabado ¿Puedo ir a verla ahora? Eso lo tiene que decidir el Gran Inquisitor Pero usted me dijo Lo que yo diga no importa No me cuenta Lo que diga el Gran Inquisitor Pero tranquilo Eres muy valiosa para él Una rata, tú ¿Qué coño? Parece que hay como un camino ahí, ¿no? Hostia, controlamos a Hugo, tú Me ha hecho daño Tengo que encontrar a mamá Me encuentra a Beatriz Parece que llevamos a Hugo ahora, ¿eh? Controlamos a Hugo Esto está guay, tío Vamos a ver Imagino que hay que ir con cuidado también Porque Qué gracioso, tío, ¿eh? Ir con el pequeñín Vale, oh Mi cabeza El ruido Que parece que está jodido en la enfermedad, ¿eh? Tío, ahora vemos más, tío Vale Listo A ver, imagino que con el niño no hay que No hay que hacer nada, simplemente Yo cuatro noches seguidas con guardia De pisanguis ¿Dónde se va a acabar? Gente Vale, ok Me cae un soldado ahí ¿A dónde hay que ir, tío? Me ve, que me ve Como me vea, estoy muerto, ¿eh? Ah, vale Hay que esperar que se vaya para allá, ¿no? Me imagino Ya miras tú a dónde voy Para aquí Ah, no Hostia, ahí había uno ¿Para dónde tenemos que ir entonces? No me ha quedado claro, ¿eh? Vale, a ver Pues vamos Claro, si está... Había otro ahí, tío Poniendo arena o algo No sé qué coño estaba haciendo Entonces, ¿cuál es el camino? Entonces, ¿cuál es el camino? Hay que quede claro Creo que para aquí hay un camino Ah, vale, por ahí debajo Justo que aquí Vale, vale Guay Mola Mola, mazo, tú Tío, está muy bien hecho, ¿eh? Vamos allá Vale, hay que pasar por ahí debajo ahora Esto está muy currado, ¿eh? Mola, mola Mira el pequeño Y el pequeño Es gracioso Como anda Me ha pillado, tío No me va a mirar, ¿no hacia abajo? Que no me he dado cuenta, tío Que estaba mirando para aquí Y aquí tenemos otro, tío Ahora que veo Vale, me doy la vuelta Nada más que silencio Ahí se gira Vale A ver si está en otro momento, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde aquí, loco? Vale Creo que tengo que quedarme aquí Y cuando se doy la vuelta Pasar por debajo de ahí, ¿no? Creo No soy seguro, ¿eh? Al igual me he equivocado de dirección Ah, amigo Vale Por aquí Hay que seguir, tío Esto es un maldito pasillo Pero de lo gordo Aquí caen cosas No creo que no me pase nada con esto Vale Aquí tenemos este de espaldas No me ve, ¿no? No se supone que no Me he caído para la puta Me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado He tirado las botellas, tío Y no me he dado cuenta, tío Están ahí por lo mismo, ¿eh? Para que nos pillen Vale Esto es sigilo total, ¿eh? Vale La ponen a la posta Para que no Lo vayamos con cuidado Vale, perfecto Lo hemos conseguido, ¿eh? A ver, siguiente fase Estamos ya en la zona de arriba Cuidado, hay muchas botellas Como mola, tío Vale Vamos bien, ¿eh? Con un pequeño juguito 20 barriles Hemos alcanzado el objetivo Me ha visto, tío ¿Cómo me ha visto? Si iba poco a poco Así vamos Pero, está pillando, ¿eh? Hay que pillarle Lo suyo, a ver Vamos a ver Porque Hay que bajar por aquí, ¿no? Sí Manita locura, tío ¿Pero dónde hay que ir? ¡Eso está de cara, tío! ¿Cómo pasó por ahí? ¿Guro que he ido por el sitio adecuado? O tenía que ir por ahí, yo creo, ¿eh? Ah, no, se está alargando ahora, ¿eh? ¿Qué puede ir? ¿Qué puede ir? ¿Dónde es que voy a ir? Ah, por aquí Vale Madre mía, tú Maldita locura, ¿eh? Pasando por delante de todo Dios Tío, buenísimo, ¿eh? Ah, aquí tienen como humo, ¿no? Hay que pasar cuando está el humo, tío Ahora Vale, cuando va a haber humo A ver Ahora ¡Qué maldita locura! ¡Fua! Una pasada, ¿eh? Nos estamos aquí infiltrando ¡Ah! ¡Futa locura! Menos mal Menos mal ¿Dónde estamos ahora? Tío, ¿esto qué? En serio, el gran inquisitor está muy ocupado Es el top papa, dice Hostia, ese era el obispo, tío El ira jamás ha aprobado su misión Yo aquí solo veo Elegía y ocultismo ¡Qué cabrones, tío! Lo tienen todo escondido, ¿eh? ¿Cuántos secretos tienen? ¡No jodas! ¡Ahora no, tío! ¡Qué locura! ¿Dónde estás, mamá? Madre mía, tío Vamos a ver Por aquí No voy a agacharme Vale Un punto de guardado por aquí Hay que seguir No me pueden ver, vale De abajo Cuando se dé la vuelta Cruzo por ahí el Ahora Qué puto bueno es esta zona, ¿eh, tío? Esta parte me está molando Muchísimo, tío No me iban a ver, ¿no, tío? No puedo cruzar Algo así pasa para atrás Sí, ¿no? Ahora No lo dudo de mí Lo bueno es que se está ahí Y no me ve, ¿sabes? ¿A dónde tengo que ir, tío? Tardado demasiado, tío ¿Ahora qué? Aquí Ah, ¿sabes lo hermano? Que ahora este está así De cara Creo que te había girado antes A ver, ¿ahora vamos a probar? Vale Se puede, se puede Vale Se da vuelta Hola ¿A dónde te lo que es, tío? Por aquí La locura, tío Ahora que hay otro Me rindo Tengo buenas noticias Por fin la han trasladado a su tana Por ahí la han trasladado a su madre, creo Por ahí me hace ya era hora Mamá Ay, tenía que haber cruzado la otra, tío ¿Ahora qué? Ahora ¿Qué otra entrada? ¡Ay, Dios! Que no me he dado cuenta, tío Estaba aquí colocado Vale, vale De ahí me tengo que ir a ese de esto Y luego Vale, ok Fácil De hecho puedo ir directamente aquí ya Y ahora A ese de esto Vale Ahora, un momento Vamos en busca de su madre Vale Vamos Es Amicia He encontrado a mamá Estamos a punto de encontrar a su madre Esto Esto es muy bueno, eh Justamente su madre está viva Hasta aún No la hemos visto Es que está en el sótano Tengo que seguir bajando Madre mía, bajar más aún Estoy poniendo de los nervios Y hay un montón de de esto, tío ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Me hemos hecho un lío Esto es muy grande Es que he sido grande, madre mía Me voy a perder para que yo No sé para dónde ir No sé para dónde ir, eh ¿Te soy sincero? ¿Ese hombre? ¿Quién es? Es el gran inquisidor, tío Ese A lo mejor A lo mejor podemos girar Ah, mira, tenemos cinemática A ver Grande inquisidor El archbishop ha llegado Mi bebé está aquí Perfecto Bráñelo in Qué fuerte, tío Ahí está A ver si es de las formalidades ¿Un juego, archbishop? Hostia, tú estás dando con los obispos ¿Puede un juego cambiar el futuro del mundo? Escucha a ti ¿Puede un juego cambiar el futuro del mundo? ¿Puede un juego cambiar el futuro del mundo? ¿Y todo esto es... Si, si me lo puedo Es importante Tenemos el sangre de Hugo de Rune ¿Tienes probado? Sí, alas, monseñor El chico debería llegar a llegar al primer nivel Pero parece que algo en su sangre ha cambiado el proceso La macula todavía está en su estado original No importa Si los libros sean correctos Mi sangre y su sangre serán conectados Cuando llegue al siguiente nivel Voy a llegar con él Así que parece que él también creo que tiene la enfermedad ¿No? De hecho también pasaré al siguiente umbral ¡Puede el mártir, pero permítame que le diga la verdad! ¡Puede el mártir, pero permítame que le diga la verdad! ¡Puede el mártir! 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 ¡No! ¡Puede el mártir, pero permítame que los režimba! ¡ es un problema! ¡Puede el mérito se me ha stacked Consolado por medio, pero tengo que seguirlo. Se hace que va a ver a Beatriz, ¿no? Consolado por medio, se va a hacer una locura. Se hace cometer el mismo error. Ahora lo he perdido, chaval. Ah, puede ser que se haya parado ahí. Ahí se da media vuelta. Me ha visto de lejos, tío. Ah, se ha pillado por ahí, ¿no? Vale, ok. Madre mía, qué locura, pasar por aquí en medio de todo esto. Ahí es a la pena, ¿sabes? ¿Miedo? ¿Que eso que es? Para él no es nada. Ya pasa como si nada detrás de él. Un jardín. Vamos a ver el cielo. Nosotros tenemos que ir por aquí al igual, ¿o qué? ¿Esto cómo coño se debe hacer? ¿Aquí no podemos ir por aquí? No. ¿Cómo coño lo hacemos, tío? Qué locura. ¿Qué le va a hacer? Ah, pero se está pasando por ahí ahora, ¿eh? A ver. Ya tú, tío. A un final me van a pillar. Ahora, ahora. No es fácil, ¿eh? Esto. No sé ni para dónde ir, tío. A ver. Madre mía, la locura es esta, tío. ¿Para dónde ha ido el otro? Yo es que no sé ni para dónde ha ido, pero bueno. Ahí está tú. Vale, por aquí podemos ir. No sé ni cómo lo ha hecho, pero... Pero bueno. Ya sé que lo hemos conseguido. Mira que es complicado, ¿eh? Lo que pasa por ahí con todos esos guardias. A ver. Esas escaleras, tío, no son de ahí ahora. Bueno... Hay que ir por ahí, ¿eh? Por otro lado. Rápido. Manche, el perdón de la macula está aquí. Eh, aquí estoy. Voy a entrar a vuestro, no os enteráis. you know. Y aquí te dijo, este guardio fue devoured. Pero no había que caer aquí, tío. Es por ahí que están, tío. ¿Y por aquí, no? Madre mía, tú. Vale, cómo pierde por aquí. ¿Escuchan ratas? Guau, chaval, que está lleno de ratas esto ¿Ratas en pelo? ¿Por qué hay uno, tío? Hostia, hay uno ahí, tío, que le ayudemos Me han pillado Ah, porque el puto hombre ese ha hablado, tío Me parece que ese hombre ha hablado y nos ha... Nos ha delatado, tío Vamos a ver ahora Vale, ponemos de aquí Típalo, tío, ¿verdad, gata? Así, pero, tío Al igual no es este el camino, ¿eh? Yo creo Hay que quedarnos aquí abajo, creo yo ¿Vale? Me parece que hay que ir ahí, tío Nada de nada No sé exactamente para dónde tengo que ir ahora Aquí hay uno No, usted me ve aquí Imposible ¿Por dónde tenemos que ir? Yo creo que es por medio ahí Cuando llama la atención y se va para allá el guardia este tenemos que ir por medio Vamos a intentarlo otra vez de nuevo Creo que ya tenemos la... La clave ¿no? Si, si Si, si, si ¿Está como he dicho? Sí, si, si ¿Quieres que iría? ¿O sea que hay esas ratas? No sé, si Ah, Kona, ¿eh? Si, 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 si por aquí vamos a parar donde antes yo creo que no lo he hecho bien es que intento encontrar la salida pero deja que me pillen otra vez porque sinceramente no se para donde tenemos que tirar que por ahí lo caben esto es muy pequeño y esa puerta está cerrada no me cuadra a ver ah si, si, pues es por aquí yo pensaba que no que justo de este madre mía que locura estos son todos prisioneros madre mía que maldita locura vemos detrás de este parece que ya estamos llegando abajo, a Sotan donde está Beatriz vale, tenemos que ir por otro sitio nosotros por aquí vamos a ver he visto para el señor de paz para ahora para aquí, por aquí van a andar cerca aquí hay una puerta por aquí no es por aquí no es vamos a seguirlo que fuerte tío no debería dice que maldita locura tío está ahí bien quizás estás todavía te preocupes por lo que sucedió a tu marido está bien si la torturadora se encarará de usted pronto que recuperará la voz ya verá ¿me han hecho algo la voz o qué? que condece vale dejaremos que pase de largo e iremos a ver a nuestra madre locura tío vamos a ver qué ha pasado con nuestra madre tú amicia dijo que estabas muerta pero no es verdad muerta tío mi niña debe decirte si te encuentran aquí no no me quedo contigo te han sacado sangre tío tío mía qué locura tío vale Hugo nos seguimos juntos no tienes que encontrar las llaves madre mía ahora encontrar las llaves deben de guardarlas en el cuarto que hay al final del pasillo ¿pueden llegar hasta allí? lo intentaremos no niña está tan seguro vale a ver dónde están las llaves ahora matadino y matadire dónde están las llaves tenés muy cuidadoso por aquí a la vez que tienes las llaves cuando me vuelvo quiero que todo está preparado y listo para empezar ¿entendiste? sí señor Nicolás sí señor Nicolás bien lo escuchaste todo estará listo el alchemista hablará voy a seguir intentando haz tu trabajo el capitán de la guardia no aprecio la improvisación y tampoco yo sí por supuesto déjame no puedo ver lo que es ah vale 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 he visto que hay ahí un nesto que habrá que mover seguramente para que se lo coman las ratas ¿no? a estos guardias pero claro para llegar hasta allí hay como que hacerlo pero es que están dudos de cara no puedo el que puede ir hasta allí voy a hacer que se vayan ahhh mira vale quizás puedo subir aquí ya está ya sé que hay que hacer tú hay que hacer que caiga las ratas que 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 yo no tengo una onda tu para tirar esto una forma debe haber ahora como no lo sé vamos a comprobarlo si es de esta forma a ver aquí las ratas las ratas podría liberarlas es lo que quiero es lo que quiero ah amigo aquí hay eh tengo que bajar vale la guardia ahí ven a ver aquí ahora no? vale quiero ver sus movimientos a ver hasta donde llega no? 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 donde está la maldita llave? ah! ahí vale vale ok ah! están ahí vale recordamos los farolillos de estos que vale aquí no pasa nada madre mía tú ven de rata vale listo lo tenemos 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 el camino las tenemos no jodas ahora no me faltaba me faltaba ostia tú vale tenía que haber movido me he hecho mal eh vale porque tengo que mover primero el otro hacia aquí a ver creo que con este ya vale eh o no? ah vale y este allá listo listo ahora sí eh ah! que lo han hecho bien tío es que lo he dicho ya que lo he dicho tío el otro farol tiene que apuntar para aquí hay que ponerlo justo ahí hay que ponerlo justo ahí hay que ponerlo justo ahí ahora vale vale y este digo yo casi funcionará ya no? o no? o no? vale claro ahora pongo este aquí listo lo tenemos si vamos a salvar esta mano ahí está vamos vamos ¿verte a buscar? eso es como era? ¿verte? 20 menos no? vale no? 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 Estoy asustada. Nunca llegaremos de aquí. No tenemos selección. Si estoy contigo, la voz. ¿Estás listo para responder? Hugo, ¿puedes escucharlos? Y todas tienen la misma voz. La que hace que me duele la cabeza. No hay noves, aceptalas por completo. No hay miedo. Puedo apuntar a la rata, me han hecho pulsado el té para apuntar. La rata designada. ¿Qué locura es esta? ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Cómo va esto? ¿Pero se me acaba comiendo? ¿Cómo lo hago, tú? No se controla esta estabilidad. Creo que aquí... Vale. Vale, vale. Qué locura. Ah, que ahí no vale. Vale. ¿No avanzan? ¿Qué pasa? ¿Para ahí no podemos ir o qué? ¿Para ahí no podemos ir o qué? ¿Qué locura es esta, tío? ¿Qué locura es esta, tío? Que no me dejan aquí tranquilo, tío. Se ha ido corriendo. Lo que le acabo de entender... Lo que le acabo de entender... Es porque... Ah, vale. Ya entiendo. Porque aquí hay Lu... Y aquí no vienen las ratas. Vale, vale. Es solo donde no hay... Bueno, por si acaso yo le doy porque... Lo que había ahí, ¿sabes? Lo que había ahí, ¿sabes? Lo que había ahí, ¿sabes? Lo que había encontrado, dice. Aquí se está alucinando. Por aquí, por aquí, ¿no? No sé si habla que sigue mucho más. Lo que locura, tío, ¿eh? Está... Vale. Estamos saliendo, ¿eh? Aquí tenemos otro foco. Lo voy a ir a por él, ¿no? Ah, pero está el foco ahí. Tenemos que sacarlo, ¿eh? Vale, es para el otro lado. Ok. Bien hecho. Es una cosa rara... No obstante, la forma de salir de aquí. Eso intentamos tú, pero... Más ratas, tío. Pero como me han pillado Malditas ratas Aquí tenemos luz, se me parece que aquí no nos pueden pillar A ver, vale A ver, nos quieren atacar como locas No, otra vez tío Claro, si las juntas para ti, se te comen a ti Es un poco mierda, eh, manejar esta habilidad No me gusta nada Es que chula en sí, pero para agotarla no Vale ¿Qué apuntan? Es que me he dado para atrás Porque si no, es casi imposible Vale ¿Por qué sé hacer esto? No, después te lo explico Vale, vamos a salir de aquí, vale Ok, ojo porque aquí A ver que aparece ahora Se han pillado Ahora sí que nos han pillado A fin se reúne con su hijo Tengo que le ha hecho, tengo que le ha hecho Tengo que le ha hecho Tengo que se vaya Tengo que le ha hecho Pero esto lo sabes. Vitalis, nos acabamos con esto. Nicolás, no puedes entender. Te sientes como lo hago. ¿No? Estamos por la sangre. ¿Qué piensas, Hugo? Tu familia creó más grande, ¿eh? Maldito loco, tío. Te pregunto. Te prometo que te ayudara, pero permita a mi hijo de salir. Su destino no es ser un derruin. Su destino es estar aquí, a mi lado. Eres un monstruo. Un monstruo. Madame, No he visto nada, dice. Madre mía. No jodas, tú. Me voy a sacar todas esas patas. Mátela, dice. Hostia, guardias, tú. No. 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 Ahí tienen ya comida. Ok. Vienen más, tú. Ah, que hay que aguantar, ¿eh? Que no nos sirve. Vale, vale. Comigo, mamá. Quiero irme a casa. No tenés casa, eh. No me gusta. ¿Por qué tú lo digas? Hay luz, ahora no se puede abrir. Ahora. Vale. Otro ahí. Este es ese arquero, tío. Ahora te tengo que echar la flecha. Vale. Es fuerte, ¿no? Ahí viene aquí. Ahí vienen más, ¿eh? Ahí viene. Hostia, ¿cuántos guardias? Madre mía. Mira, sin fuerza ese hubo. Ya basta. ¿Qué? Ah, les están tirando de comer a las ratas, ¿no? Ah, las han cerrado. Vale, vale. Hugo. ¿Qué oyes? Poderoso. Todavía no ha llegado a la caja en el marco que esperábamos. ¿Sabes por qué? Amicia. Amicia. Voy a gastar poco y aún nos quedan otros pasos para la manga. Qué fuerte, tú. Llevarla. Qué más cute de él. Mucho más. Muchísimo más. Usted se quedará aquí conmigo para asegurarte que lo consigamos. Qué fuerte. No te preocupes Hugo. Confío plenamente en ti. Lo conseguiremos. Está loco tú, este. Y así terminamos el capítulo 14, chicos. Qué locura. Capítulo 15. Reminiscencia. Queremos a ver qué sucede ahora. Si controlamos otra vez a Amicia. Pero vaya. Vaya capitulazo, eh. Aparte de bastante más largo de lo normal. Muy, muy chulo. Y muy entretenido. Me ha encantado. Me ha encantado este capítulo. Amicia. Está despierta. Tranquila, Amicia. Tranquila, Amicia. ¿Cómo? Arthur y yo te encontraremos, pero... Esos 17 días. Amicia, ha estado a punto de morir. Estábamos muy preocupados. Hugo. Dejadme tranquila. ¿Qué ha pasado con Hugo? ¿Se supone que ha soñado esto ella? Pues realmente... Un mes después. Enero de 1349. Me deja de soñar. Los otros ya estarán despiertos. Van a venir las ratas. Hay que tener las oleras. Maldita locura. Vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Una auténtica pasada. Me ha encantado este capítulo del principio al final. Así que nada, chicos. Dejadme por aquí. Pongo el like por Hugo, que se lo ha currado. Ha podido salvar a su madre. No sé si realmente si será un sueño. Se supone que es la realidad. Lo que pasa es que es como un sueño de Amicia. Veremos qué pasa más adelante. Ya lo veremos. La verdad que está muy, muy interesante. Ya sabéis, chicos. Like, suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.